Por este día, qué bello amanecer, qué hermoso es tu sol, gracias a Dios, por la alegría de otra vez poder sentir tu amor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación, gracias por quererme tanto, por la voz y el canto, y por la distinción de poderte elevar mi canción. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y pararte junto a ser. Gracias por los tristes días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Y lo más maravilloso por no ser, Señor, tu amor, tu poder. Un homenaje para el reacatante, Joan Sebastián. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias. 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 Gracias por el agua del sediento, por la lluvia y por el viento, por la sombra de su presa. Gracias por gritar los gentiles, con las risas infantiles y la paz de la vejez. Gracias por los nietos, por los nietos, por la paz y la vejez. Gracias, Señor, otra vez. Gracias, Señor, otra vez. Gracias, Señor, otra vez. cancillo con mucho cariño para todos ustedes, espero que les den like, comenten y se suscriban al canal. Gracias, chao.